Va a buscar a los 15 minutos reanudar el fútbol con Manolo Garte Garte para Nathan Landis, Uruguay prefiere atacar sobre la derecha Y ahora viene para Federico Valverde Valverde, toca para Facundo Penísteres Retrocede el jugador que recibe la falta por la izquierda Otra vez del futbolista Murillo Es pelota para Uruguay, lo hace rápido para Ronald Laújo, el del Barcelona Toca sobre la izquierda para Matías Oliver La gente se entusiasma Y sobre la izquierda lo tira Bidias Y el agente celeste empieza a entusiasmarse Viene Araujo, va a rematar, tiró Golazo ¡Gol! 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 ¡Golazo oriental! ¡Qué verdadero golazo de Maximiliano Araujo! La gente empieza a entusiasmarse Vaya si se entusiasma con este remate del futbolista uruguayo Uruguay ya pasaba por la puerta del arco para Benio Un tiro extraordinario metiéndose en el ángulo Lo gritamos todos los orientales en el país Lo gritan todos los uruguayos en el hard rock Uruguay ya pasa a ganar 1 a 0 Araujo, lo gritalo porque hiciste gol de tu vida Fenomenal el ataque de Uruguay Es un rombo Hay 4 jugadores de Uruguay sobre la banda izquierda La jugada la empieza a llevar hacia adelante Viña Araujo tiene la pelota Pero podía haber sido George Atarracaeta Podía haber sido Darwin Núñez Ese ataque de Uruguay es realmente potente Elige el remate No el pase No el pase profundo Pero claro, si le vas a pegar así ¿Para qué se la vas a dar a otro? Mejor que tires al arco Como tiró Maxi Araujo La colgó de un ángulo Del otro ángulo Fenomenal Pero fenomenal el ataque de Uruguay No hay nada más lindo Que empezar un partido de Copa América Ganando de entrada Vamos que vamos El fútbol país Javier Y acá se viene Uruguay Y la pelota viene con el lateral Y viene con el lateral Ahora de Batías Viña Queda la pelota cambiando bien de lado La pelota le queda otra vez Para Parama Recupera la pelota Rodrigo Ventancor Y Ventancor para Darwin Y Darwin viene para Nico de la Cruz Y va a ir por parte de Rodrigo Y aparece Nico de la Cruz Viene en el centro Segundo palo Araujo Viene tirado ¡Gol! ¡Darwin! ¡Gol! 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 ¡Darwin no 10! ¡Una es la vencida! ¿Cuántas son las vencidas Darwin? Se abrazan todos los jugadores En el campo de juego Sabían que no estaban pasando Un buen momento Darwin lo necesitaba Lo festeja El pase de Ventancor El centro de la Cruz Y Darwin para decretar el segundo Y la tranquilidad Y como todo el equipo sabe Que hay que motivarlo Como todo el equipo sabe Que Darwin tiene que ser la pieza de gol de Uruguay Lo van a felicitar todos Lo van a abrazar todos Sí Entró Rodrigo Hacía rato que Ventancor Tenía que estar en la cancha Hacía rato Que Bielsa tenía que haber mandado a Ventancor A la cancha Y Rodrigo mete una pelota hacia adelante Y el equipo empuja Con cinco hombres Y después que Araujo le baja la pelota a Darwin Darwin no perdona Al fin Al fin llegó el gol de Darwin Núñez Para el 2 a 0 de Uruguay Cómo se demoró Bielsa En hacer los cambios Es el gol número 12 Darwin con la Celeste Vamos que vamos En Fútbol País Y se va a venir por parte de Uruguay Se va a venir al centro de Nicolás de la Cruz Se defiende por parte de Panamá 45 minutos y medio Vendrá el tercero El centro lo va a hacer Nicolás de la Cruz ¿Quién será? Bajosema Va Darwin Viene de la Cruz y el centro Los uruguayos Empecen a revolver las banderas Viene de la Cruz El centro El cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinia! ¡Gol! Uruguay Matías Vinia El centro de Nicolás de la Cruz Y lo anticipa De Matías Vinia Un frentazo bárbaro Nada pudo hacer Mosquera Uruguay termina ganando Como todos queríamos Con diferencia Porque entre una selección y la otra Hay una enorme distancia Vinia con un golpe de cabeza letal Besante el escudo ilusionante Uruguay 3 a 0 Matías Vinia en Miami Un buen centro de Nicolás de la Cruz Salta Vinia por delante de dos zagueros panameños ¡Qué mal que marcan! ¡Qué mal que marcan! Pero perfecto Vinia Para meterle el cabezazo hacia abajo Y cruzado 3 a 0 Uruguay Esto era para goleada histórica Muchachos Esto era para goleada Realmente llamativa En el campeonato Uruguay termina con el 3 a 0 Pero claro Piensa se devoró de entender Que había que darle vitalidad física al equipo Ese es el primer gol de Vinia Con la Celeste Vamos que vamos En Fútbol País Se jugarán cuatro